Mi nombre es Alfonso Beltrán, responsable y creador de la línea Amis Performa. Hoy vamos a hablar de Magneshot. Este producto es un complemento nutricional basado únicamente en sal y minerales. Específicamente hablamos de magnesio. Es un shot con unas altísimas cantidades de magnesio. El magnesio es un mineral intracelular que lo que nos va a hacer es prevenir o evitar los calambres y rampas musculares. Se recomienda su uso durante el esfuerzo, sobre todo desde la mitad hacia el final del esfuerzo.